Y médicos y enfermeros del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja se disfrazaron de superhéroes y princesas para divertir a cerca de 300 pequeños pacientes y lo hicieron con motivo del Día del Niño. Los momentos de alegría y magia vivieron cerca de 300 niños que se encuentran en los diversos servicios de hospitalización del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. En el Día del Niño recibieron una grata sorpresa de parte del personal de salud de este nosocomio. En el Instituto Nacional de Salud del Niño no queremos dejar pasar por alto este día tan importante como es el 21 de agosto o tercer domingo el Día del Niño. Le queremos brindar este momento de felicidad y alegría. Diversos médicos, enfermeras y técnicos de enfermería sorprendieron a los pequeños pacientes que permanecían en sus habitaciones acompañados de sus padres y junto a ellos corearon canciones de moda como la melodía de la película Encanto. No puedo ir más, 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 no puedo ir más. Toda en un huracán. Tenemos 298 niños hospitalizados tanto en hospitalización como en unidad de cuidados intensivos el día de hoy. Qué van a pasar con sus mamás, algunos con otro familiar, papá o abuelitos, su día tan especial. En medio de este momento mágico, los niños disfrutaron y bailaron junto al personal de salud, que día a día los atiende y lucha en la recuperación de su salud. Mientras, los médicos y enfermeras, vestidos de personajes como Batman, la Mujer Maravilla y el Maestro Yoda, interactuaron con los niños. Los padres de familia no dudaron en agradecer por su ayuda, no solo médica, sino emocional, que brindan a sus hijos. Aquí cada niño se encuentra acompañado de su familiar, porque es importante el soporte para poder darle realmente mayor estabilidad emocional a estas criaturas. Miren ustedes la alegría que representa este momento para ellos y creo que ese es nuestro deber. Los pasillos de estos servicios fueron decorados con globos, serpentinas y lemas de humanización. Los pequeños disfrutaron un gran momento a raíz de su día.